¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y hace unos días atrás empezó la Fórmula 1 y uno veía las distintas categorías que estaban pujando por el Campeonato Mundial y ya estamos en la recta final de definir las candidaturas presidenciales y las escuderías están trabajando fuertemente. Por el lado de Cambiemos, Mauricio Macri, que quiere ir a la reelección, pero si la puesta a punto no es correcta, por el conurbano va a estar saliendo el segundo piloto, que sería María Eugenia Vidal. En la unidad ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner quiere ser candidata, pero en los últimos días muchos rumores, un video, algunos operadores que dejan entrever algunas negociaciones y aparece Felipe Solá como candidato. Algunos dicen que puede ser el Fernando Haddad de Cristina. Y dentro de Alternativa Federal vemos mucho entusiasmo porque ahí aparece Roberto Lavagna, que está día a día ganando más adeptos, y un Sergio Massa que quiere competir en la presidencial. En medio de esto están las internas de los economistas. Porque dice que si Macri gana, le estaría armando un plan Broda, López Murphy, Cavallo y Calvo. Si iría a Vidal, dicen que Melconiano es número opuesto. Si va Cristina o Solá, Kicillof y Felletti serían los candidatos a estar en el Ministerio de Economía. Y si va Lavagna o Massa, Lavagna, Redrado, Piñanelli armarían un equipo muy competitivo. Pero claro, todo esto genera incertidumbre y cuando hay incertidumbre uno tiene que llamar a las personas mayores para ver si nos dan esa palabra justa para estos momentos. Por eso estamos con nuestro amigo Carlos Echepare. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Salva. ¿Cómo te va? ¿Te noto un poco más flaco? ¿Tanto hambre estás pasando? Estamos pasando un poquito de hambre acá, porque la crisis es importante. Pero no estamos haciendo dieta. Y estamos poniéndolo a punto, empezamos a entrenar y todo eso. Así que bueno. Aparte, digamos, tenemos más responsabilidad de estar al aire. A entrenar empezaste. ¿Cómo? Sí, como le vas a entrar en cualquier momento te llaman para que juegues vos. Mirá, la única manera que hagan algo ustedes, porque sos impresentable. Ahora, escuchame una cosa. Yo te quiero mucho, ¿sí? ¿Vos querés que yo vuelva a la Argentina? Yo quiero que vuelva, sí, por supuesto, digamos. Acá te estamos esperando. Está muy divertido. No, no, perdón. Yo ya soy un hombre grande. Como vos dijiste, quiero estar tranquilo. Con el pagador que vos me contaste al principio, la verdad es que me sacaste cualquier gana de volver. Es un escenario muy ajustado a lo que estamos viviendo acá y con mucha expectativa. Yo tengo la idea, o más que la idea, las ganas de que muchos de esos pilotos que vos nombraste abandonen antes de largar. Aunque ya largaron, pero que abandonen, que abandonen. Ya está comprobado lo que son y lo que hicieron. Yo sé que a mucha gente, sobre todo del sector campo, no le gusta escuchar estos comentarios que yo hago. A ver, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Podemos esperar algo nuevo? Ya la conocimos. Bastante. Ahora está en Cuba. Mirá, hasta preferiría que se quede allá. Macri. ¿Qué hizo Macri en estos cuatro años? ¿Por qué le tengo que creer que va a cambiar en los cuatro años siguientes? ¿Por qué el equipo económico ese fantástico que nos prometió cuando nos habló del mejor equipo de los últimos 50 años no lo puso hace cuatro años y ahora me dice que lo va a poner? Y en ese equipo, ojo, que hay gente que yo no sé si es... Forma parte de... ...de Broda y la verdad no pegó una. Y después, qué sé yo, Vidal me parece que es lo más representativo que hay. Ahora a Vidal se la está llevando Macri. Es decir, a Macri que lo está acosando en la realidad. Yo discucho mucho con la gente del campo, sobre todo vos sabés ahora por Twitter, porque los otros días me decían, no, no, tenemos la esperanza de que Macri va a sacar las pretensiones. A ver, Macri las sacó y después las volvió a poner. ¿Y por qué tengo que creerle que ahora las va a volver a sacar? Si ya me engañé una vez. ¿Por qué? Como yo decía, claro, ahora el país no maneja el fondo monetario, salva. Cuando asuma Macri, a lo mejor cambia. ¿Cuándo va a asumir Macri? Ya pasaron casi cuatro años. Y la verdad es que no le fue bien. Lamentablemente porque lo estamos padeciendo todos argentinos. Fijate vos que casi no tiene recambio en el equipo. Los nombres que van dando vuelta son siempre los mismos. Los saca de un lado, los pone el otro, los saca de un lado, los pone en otro, porque ya nadie se quiere comprometer con este proyecto. ¿Qué está pasando en Cambiemos? Yo veo las noticias acá todo el tiempo y no son las más alentadoras. Oíme, que la reina de Dinamarca va a solucionarnos los problemas a los argentinos. Me parece que estamos mirando otro canal, mientras Bolsonaro está arreglando con Trump en Estados Unidos, que va a dejar entrar el trigo sin arancel y eso nos va a pegar de lleno a nosotros. Estamos en otra sintonía totalmente distinta. Y lo de la baña, masa y todo eso, y bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es el criterio? Felipe Solá. Felipe Solá puede ser candidato a algo hasta altura. Yo lo quiero mucho. Soy amigo personal de Felipe. Pero Felipe ya está para jubilarse. Entonces, con esos hombres que vos me tirás, decime cuál es el incentivo para que yo vuelva. Dame algo. Bueno, ahí se dividen las aguas en dos partes. Por ejemplo, Macri durante todo su gobierno no ha hablado con la oposición, y es más, ni siquiera ha hablado con sus socios. Y Cristina, durante su presidencia, tampoco ha hablado con la oposición. Entonces, me da la sensación por allí que gente como Vidal y como la baña, masa, son las que hoy más, digamos, están pesando en los grupos empresarios. ¿Por qué? Porque los grupos empresarios saben que si no hay una reforma estructural, y si esa reforma estructural no la hace el Congreso con consenso, no se puede resolver nada en la República Argentina. Me parece que también dentro de la escudería empiezan a pesar estas divisiones que empiezan a dar perfiles de candidatos distintos. Ahora, como decís vos, no hay nada nuevo y hay poca juventud, porque los nombres se repiten por todas partes. Ya no queda mucho tiempo para que parezca gente nueva, evidentemente. Lo que me preocupa es cuál va a ser la decisión que vamos a tomar nosotros cuando nos toque ir a votar, ¿no? Porque estamos viendo que las decisiones van a ser, como siempre, tratar de elegir lo menos malo. Ahora, no te olvides que hace años que venimos votando de esa manera, y así nos está yendo, Macri va a dejar su primer mandato con pobreza igual o mayor a la que lo tomó, y acordate que él prometió que la única manera que íbamos a tener de juzgarlo era porque él iba a bajar la pobreza en la Argentina, mirá el resultado. Insisto, que alguien esté pensando hoy que Cristina sigue siendo una alternativa de poder, a mí me parece una cosa, ¿viste?, una película de Fellini, como se decía en los viejos tiempos, que gente como Lustó hoy sea la alternativa que tiene el radicalismo. A mí me deprime. Si un partido como el radicalismo te busca un dirigente como Lustó, como alternativa, vos decís, estamos jodidos los argentinos. Ahora, también es parte, y gran parte, responsabilidad de una sociedad que no sabe construir alternativas. Por eso es que están siempre los mismos, y por eso es que nosotros terminamos arredándonos siempre con los mismos. A mí me preocupa. Yo veía por aquí, por inmediato, la nota que le hicieron a Macri, el señor Majul, que aparentemente es su secretario o algo así, no sé bien de qué la juega, pero, de todas maneras, me pareció muy triste lo que Macri dice de su padre, después de haberlo enterrado como un prócer hace una semana, una semana después me está diciendo que es un delincuente, cosa que yo no se lo voy a discutir, por supuesto, pero me parece que habla a las claras de cuál es su estrategia, y que está evidentemente preocupado porque los resultados no le deben estar dando en las encuestas, y él insiste con Marco Peña, con Durán Barba, con todo ese séquito de Pancho Cabrera, que evidentemente no le ha dado resultado. Es decir, Macri tuvo su gran oportunidad y la está desperdiciando por haberse encaprichado. Él que le gustan tanto las comparaciones futbolísticas, es como esos técnicos que se encaprichan con los jugadores y lo sigue poniendo cuando decimos sacalo, 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 y lo saca al final cuando ya el partido está perdido. Y me parece que a Macri le está pasando eso. Ahora, si la alternativa es que estén a Fernández de Kirchner, estamos codidos. Yo creo que tiene que aparecer otra alternativa. Creo que lo mejor que podrían hacer esos dos es dar un paso al costado. A Macri la única alternativa que tiene es dejarla a Vidal. Hoy la está hundiendo. Y yo creo que Vidal es una persona con una capacidad de gestión que en la provincia de Buenos Aires mal no lo ha hecho, a pesar de todos los problemas que todos sabemos que tiene gobernar la provincia de Buenos Aires, después de tanto tiempo del peronismo, con el gran Buenos Aires y demás. Cristina Fernández de Kirchner, no sé a quién puede apoyar, pero si su alternativa es Kicillor o Felipe Solá, la veo complicada. Y bueno, y Lavagna podrá ser, digamos, una experiencia distinta. Mucha gente me dice, Lavagna puso las retenciones. No, mirá, Lavagna no puso las retenciones. Las retenciones estaban cuando Lavagna asumió, acordate, las puso Remes-Lenikov, primero el 10%, después las llevó al 20%, en la época de Dualde, por el famoso tipo de cambio alto que teníamos. Lavagna durante todo su mandato no las tocó. Es cierto que las defendió y las defiende, con una diferencia. En aquel momento no era ganadero, ahora es ganadero Lavagna, no te olvides. Pero además de eso, Lavagna se fue cuando se perdió con Kirchner, básicamente. Sí, sí. Y eso también es un antecedente, ¿no? Exactamente. Ahora, mientras hablamos todas estas cuestiones y conjeturamos esto por estas horas acá en la Argentina, hay mucha gente preocupada porque el gobierno, como única expectativa para llegar a esas elecciones, quiere mantener el dólar quieto. Y realmente el campo atraviesa una situación dual. Por un lado, tiene más kilos. Evidentemente, las campañas van a ser, en el caso de trigo, el trigo ha sido más importante que la del año pasado. La de maíz va a ser más importante. La de soja no va a ser récord, pero sí va a ser más importante. Pero en verdad, tenemos esta dualidad. Tanto los precios como el tipo de cambio no acompañan. Y eso... Bueno, y no hay nada que incentiva que eso vaya a cambiar. Yo te digo, estos días miraba una nota yo de que las retenciones vinieron para quedarse. Y a mí no me cabe duda. Cuando yo te escucho a Echeverri diciendo que se termina en el 2020, yo le digo, sí, el 31 de diciembre del 2020, según el presupuesto, tienen que volver a pedir autorización para que esto continúe. Pero nada dice que se van a terminar en el 2020. Y en este esquema lo veo muy difícil, porque el Estado las necesita para seguir recaudando y cumplir con el fondo. Pero además, lo que estamos viendo claramente, como decís vos, es que los precios no ayudan a la existencia de las retenciones. Y con un tipo de cambio que el gobierno trata de contenerlo, por los problemas que todos sabemos que se generan en un año de elecciones, evidentemente la situación del productor agropecuario va a ser muy complicada, porque vamos a seguir teniendo aumento de combustibles. Bueno, todos lo que ya sabemos, ¿no?, que se viene junto con esto. Fíjate que todavía tenemos que llegar a agosto, agosto, y me parece que cuando llegue a agosto vamos a llegar a una situación muy compleja, porque allí cuando nos proyectamos hacia agosto, octubre, vamos a tener que estar pensando cómo sembrar, que vamos a estar sembrando con Macri y no sabemos con quién vamos a estar cosechando. Y la gran preocupación hoy en la Argentina es que el mercado carece de crédito. No hay crédito, Carlos. O sea, el crédito de descuento de cheque al 29% se evaporó. Fue una muy escasa cantidad de dinero que repartieron los bancos privados. Y lo que repartió el Banco Nación fue 25% a tasa subsidiada y 75% a tasa de mercado, que es una locura, porque la tasa de mercado está casi en el 60% y solamente un cuartito de lo que ibas a pedir te lo daban al 25%. Con lo cual, hoy estamos en una situación muy difícil porque el hombre de campo todavía falta para levantar la cosecha y ya no hay plata y hay que comprar el gasoil para poner la cosechadora y salir a levantar. Y te digo que se ha hecho, digamos, un vacío imposible de llenar que realmente la gente de campo está sufriendo mucho, está sufriendo mucho de esta coyuntura que se está viviendo y un gobierno que no reacciona frente a la ayuda financiera. Vos me decías que han nombrado al IH en el Banco Nación, ¿verdad? En el Banco Nación, vicepresidente del Banco Nación. ¿Y? No, digo, eso es lo que te decía, te das cuenta que no hay recambio, que estamos dando vueltas siempre sobre la misma gente porque nadie se quiere comprometer, evidentemente, en este proceso, que muchos lo ven como, no te digo final, pero como un gran fracaso y nadie quiere quedar pegado a un fracaso, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? La desilusión de la gente, la desilusión de la gente. Si la gente tiene que optar por Macri o por Cristina otra vez, estamos complicados, que iba a decir estamos jodidos, estamos complicados. Adicionalmente a eso, no te olvides que el gobierno ha puesto todas sus fichas en lo que va a ingresar por la cosecha. Y yo creo que el productor, vos lo sabés tan bien como yo, el productor va a resistir la venta lo máximo que pueda. Y todo lo que venda va a ser para pagar la cantidad de deudas que tiene, porque como bien decís, no hay financiamiento. Mirá, hay un trabajo que presentó la OVRE en estos días en el cuadro, la OVRE, la Organización de Países Desarrollados que manejan el 85% del Producto Bruto, que habla de las políticas agropecuarias argentinas. ¿Sabés qué dice? La Argentina no tiene política. Su única política con el campo es sacarle todo lo que puede. Y de esa manera la Argentina va a seguir teniendo un gran potencial para desarrollar, pero nunca lo va a poder desarrollar. Y entre los puntos que pone, que necesariamente la Argentina debe modificar, es el que vos mencionás respecto a la condición de financiamiento que el campo no tiene. A todo esto, para ir cerrando, ¿qué estás viendo allí en Europa? Contanos algo de lo que estás viendo allí y qué te pasa en la cabeza cuando recordás la Argentina o comparás esta vida paralela, digamos, allí en Europa y aquí en Argentina. Ya, esto, a ver, no es la panacea, vamos a ser claros, también tienen sus problemas, problemas muy distintos a los que tenemos nosotros allí, totalmente distintos. Y que además, fíjate, estoy en Euskal Herria, que forma hoy parte del Estado español y estamos en proceso eleccionario. Ahora, a fines de abril, tenemos las elecciones nacionales aquí en el Estado español, con una gran pelea entre lo que es la derecha que se está, de alguna manera, fortaleciendo y los agrupamientos que no son de derecha, tratando de impedir que la derecha acceda al poder. Y después tenés elecciones autonómicas en mayo. Es decir, estamos en un pleno proceso electoral aquí. Después tenés los problemas que hay en Francia con los famosos chalecos amarillos que el fin de semana pasado casi queman París. Los problemas del Brexit en el Reino Unido, que aparentemente Theresa May, yo te digo que a esta altura ya estoy más creyendo que Theresa May, se va a ir antes que Maduro en Venezuela. Se va a renunciar antes Theresa May, que no puede lograr el Brexit y que no hay forma de que lo logre. Y en estos días la Unión Europea tiene que decidir si lo echa al Reino Unido o le da más tiempo para que el Reino Unido se vaya desentendiendo de la Unión Europea. Es decir, la situación es compleja en muchos países. El único que se sostiene relativamente estable es Alemania, pero vos sabés que también la canciller Merkel ha dicho que esta es su última etapa, que se va y que se produce un cambio. Vendrá otra mujer a reemplazarla. Evidentemente está viviendo un proceso de cambio muy importante, sumarle a eso todo el tema de la inmigración, que acá es bastante complicado, sumarle a eso los atentados que hay dando vuelta todo el tiempo. En estos días hubo uno más a sal de Nueva Zelandia, hubo uno en Holanda, en Utrecht, que es una ciudad de Holanda. Está viviendo una situación compleja. La diferencia está en que, si bien, por supuesto, el tema de los atentados afecta la vida diaria de las personas, desde el punto de vista de lo que nos afecta a nosotros, como nos afecta allí la economía, la cuestión política y lo demás, el ciudadano común no vive pendiente de nosotros, como nosotros. Vos acá preguntás, ¿cuánto vale el dólar hoy? Y te miran con cara como diciendo, ¿para qué te sirve eso? Cuando preguntás la tasa de interés, claro, te hablan de tasas de interés y te dicen, ¿y en la Argentina cuánto es? Y cuando yo digo, ¿cuánto vale en la Argentina? Me miran como, primero creen que les miento, les tengo que mostrar la liquidación de mi tarjeta de crédito donde dice la tasa de interés que me cobra, si no pago el total. Y cuando le hablo de derechos de exportación, no lo pueden creer, nadie lo puede creer. Que la Argentina cobre derechos de exportación. Me dicen, ¿ustedes cobran derechos de exportación? ¿Ustedes cobran al que exporta? Sí. Pero ustedes están locos. Sí. Y bueno, y nadie entiende cómo regiones mucho menos, mucho más acortadas como cualquier país de Europa, está mucho mejor que la Argentina con todo lo que la Argentina ellos creen que tiene. No sé si lo tenemos a esta altura. Y sí. Bueno, tenemos que ir cerrando. Te voy dejando datos. Salieron encuestas, encuestas que dan un tercio para Cambiemos, un tercio para Cristina, pero aquí viene lo novedoso. La suma de la baña, la suma de masa y la suma del conjunto de los gobernadores también está dando 30%. Con lo cual, Argentina está viviendo un proceso muy dinámico, así que te vamos a necesitar para que a través de estas conversaciones y a la distancia nos pueda dar tu punto de vista de todo lo que acontece acá. Nosotros mañana nos estamos yendo a Córdoba, vamos a estar disertando en Agroverdad con el amigo Vaca, eso de las... Con Juan Carlos, mandaré un saludo. Con Juan Carlos a las 11 de la mañana y seguramente ahí vamos a recoger muchas impresiones con los productores que hoy tienen un gran descalce de liquidez y están tratando de conseguir financiamiento para llegar a la cosecha de soja. Sí, Salva, ahora que estás flaco, si hacemos una fórmula... ¿Cómo? Ahora que estás flaco, una fórmula, por ejemplo, vos buscate un vicepresidente, yo voy después que ustedes ganen, ¿no? Antes de... Bueno, mira, quiero lanzar... Quiero lanzar la candidatura a diputado nacional por el partido ASEN, que digamos sería asociación solidaria para los que están mal. Nos juntamos, nos comemos un asado y de esa forma, digamos, nos potenciamos. ¿Qué te parece? Bueno, ahí estaba Carlos, creo que se cortó la comunicación en el último minuto. Le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado y seguramente vamos a repetir esta conversación tantas veces como sea necesario en un periodo muy rico para debatir de la política y la economía argentina. Muchas gracias por acompañarnos.